Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Un panorama de la Argentina es difícil de hacer porque Milei vino a hacer en seis meses o en nueve meses lo que Mauricio Macri y su gobierno no pudieron hacer en cuatro años Entonces los ejes son más neoliberalismo más financiarización, más reprimarización de la economía cumplir con compromisos externos vinculados con las finanzas y la deuda externa creada por ellos mismos por sus propios negocios y reducir al máximo el estado de bienestar El estado de bienestar en la Argentina o en otros países de América Latina se comprende como aquello que surgió después de muchas luchas en los primeros 20, 30, 40 años del siglo XX y se consolidaron en el caso de la Argentina a partir del peronismo con políticas sociales diversas, leyes diversas, permisos diversos para actuación podemos hacer por supuesto un hilado fino de qué es lo que permitió o no permitió el peronismo si hubo represión o no hubo represión eso sería otro debate pero la realidad es que durante o a partir del peronismo se consagraron derechos sociales y una justicia social que en la república oligárquica anterior no existía justamente más allá de todos los golpes de estado que hubo en la Argentina a partir del derrocamiento del peronismo en 1955 cada vez que el pueblo intentó avanzar en la conquista de más derechos o en la recuperación de derechos hubo un nuevo golpe de estado intentando frenar todo eso por supuesto la revolución cubana vino a dar un impulso muy particular a los movimientos políticos de izquierda las guerrillas de izquierda y el peronismo de izquierda que no existía porque el peronismo tradicional no podría ser definido como de izquierda entonces, ¿por qué cuento esto todo así brevemente, todo ligado? porque cada vez que aparece un gobierno liberal o neoliberal y el de Milley es eso en una situación extrema viene a derrotar o destruir las conquistas sociales y los derechos sociales y políticos conseguidos por las luchas antes y después del peronismo entonces, Milley, entre otras figuras viene a reivindicar la dictadura militar de una forma lavada pero viene a reivindicar la dictadura militar renovando los desfiles militares y toda la simbología que utilizó la dictadura militar la última que comenzó en 1976 eso por un lado por el otro lado viene a proponer un indulto a los genocidas ya juzgados que están presos o que tienen prisión domiciliaria o incluso volver al plano original que tuvo Macri y que antes tuvo Carlos Menem en el comienzo de los años 90 que es cerrar todo dar vuelta a la página y buscar la reconciliación nacional muchas veces este tipo de pensamiento político se ancló en el pacto de la Moncloa en España el pacto de la Moncloa en España que supuestamente pacificó España lo que hizo fue cerrar cualquier posibilidad de juicio al genocidio del franquismo todavía hoy están intentando abrir causas para personas que ya están absolutamente muertas en un país donde el genocidio del franquismo provocó un millón de muertos entonces cuando la política liberal neoliberal en la Argentina habla de pacificación está buscando un pacto de la Moncloa que incluya el olvido de lo acontecido recientemente recientemente son 50 años no es tan recientemente pero es más o menos así y eso incluye dejar de luchar por el mantenimiento de los derechos sociales y conquistas sociales diversas conseguidas a lo largo del siglo XX entonces ¿cuál es el discurso de mi ley para contestar efectivamente la pregunta? mi ley viene a decir la situación que vive la Argentina sea por inflación sea por deuda externa es el fracaso de las políticas populistas él entiende por populismo no lo que se entiende en la politología europea que populismo se entiende como un gobierno autoritario de derecha eso es el populismo en Europa él entiende por populismo todo lo que nosotros entendemos por estado de bienestar entonces dice el fracaso de la Argentina un país rico europeizado culto con arquitectura maravillosa etcétera etcétera es culpa del populismo el populismo es el partido radical en el comienzo del siglo XX que dio las elecciones libres garantizó elecciones libres para todos los ciudadanos después vino el voto femenino y el peronismo entonces él dice el radicalismo y el peronismo populistas son los causantes de la derrota o del fracaso de la Argentina que podría ser primera potencia mundial que propone hacer desaparecer todo tipo de derecho social todo tipo de derecho adquirido a través de las luchas cancelar las conquistas que vienen de la mano del sindicalismo y de la participación asamblearia y considerar que todo lo que recuerda las luchas antes y después de la dictadura incluido los derechos humanos ahora está virado hacia los derechos por la tierra de los pueblos originarios la defensa del agua en relación con la minería con los glaciares que están a lo largo de la cordillera de los Andes dice todo lo que vaya en contra de nuestro plan es terrorismo y ahí entra en el caso de Milley que no es una casualidad el decreto de necesidad y urgencia DNU 70 barra 2023 ese decreto de diciembre que apenas asumió estableció un programa o una política de limitación de la protesta social en las calles y para eso hacía falta que el cargo lo ocupara una experta en seguridad formada en y con el pentágono en y con Israel que es Patricia Bullrich entonces la ministra Patricia Bullrich es la que viene a garantizar los operativos de seguridad que en realidad son los operativos de represión que establecieron el miedo en la sociedad para que el plan de Milley de ultra financiarización y reprimarización de la economía pague la deuda externa insisto creada por ellos mismos para ellos mismos por la fuga de dinero quiero recordar para la gente que no sabe esto que el expresidente Mauricio Macri pidió un empréstimo un préstamo al Fondo Monetario Internacional en la mitad de su gestión de su gobierno que fue agosto de 2018 el mayor préstamo que dio el Fondo Monetario Internacional en su historia sin pedir avales que fue de 45 mil millones de dólares tan pronto Macri y sus ministros recibieron los 45 mil millones de dólares produjeron la fuga de 23 mil millones de dólares es decir que la deuda externa que Milley y su turma quiere pagar tiene que ver con esa fuga de dinero de un dinero que ellos pidieron para poder fugarlo entonces hace falta la represión de Milley y su equipo particularmente de su ministra Patricia Bullrich para consolidar este plan que es volver a una Argentina primaria con inversiones extranjeras ligadas a lo primario litio por ejemplo particularmente cuestiones de minerales de petróleo y de gas y están celebrando con champagne y con grandes rodicios de carne están celebrando el ingreso de inversiones a través de un reglamento de una disposición que se llama RIGI R-I-G-I que permite a las empresas o consorcios internacionales que invierten o que prometen invertir un mínimo de 200 millones de dólares les prometen 30 años de exención de tasas impositivas y al mismo tiempo les prometen que ninguna sede judicial argentina va a juzgar nada ningún error ni ningún desastre climático que ellos puedan provocar los únicos tribunales reconocidos son los de Nueva York entonces está claro cuál es el proyecto represión para reprimar la economía para una ultra financiarización para pagar la deuda que ellos mismos crearon a costa al precio del hambre de los profesores universitarios que perdieron el 70% de su ingreso en nueve meses al precio de los jubilados pensionados que tienen pensiones increíbles similares a lo que ocurrió cuando la troika europea le puso la bota encima de la cabeza a Grecia aquel gobierno de Sirisa que hizo el referéndum lo ganó e igualmente tuvo que aceptar las imposiciones del Banco Central Europeo Angela Merkel y la troika y en ese momento los pensionados ganaban 120 170 dólares euros en Europa lo mismo pasa en Argentina la empresa no es una empresa es el servicio de seguridad social y de salud para los jubilados la sigla es PAMI P-A-M-I tenía una política de entregar medicamentos gratis de todas las enfermedades crónicas o con el 70% de descuento acaban de tirar eso y lo que era gratis pasarlo al 70% lo que era el 70% al 40% y lo que tenía el 40% de descuento ficou sin descuento para jubilados que ya pasan hambre es el cuadro eso explica por qué las personas salen a las calles y eso explica por qué las imágenes que se ven en Brasil o en otros lugares son batidas gases represión y también causas judiciales de presunto terrorismo a jóvenes universitarios que salen a luchar por el orzamento el presupuesto universitario de facultades que se han declarado en emergencia universitaria porque no tienen para pagar la luz o el gas y hacer funcionar los predios los edificios universitarios entonces la política de mi ley hay que entenderla como una política súper acelerada de lo que Macri ya quiso hacer entre 2016 y 2019 no lo consiguió por la movilización popular ahora ellos aprendieron eso y decidieron primero reprimir y sembrar el miedo para poder hacer sus políticas de ajuste y de hambre eso incluye por supuesto la privatización de empresas o de sectores públicos que permita el ingreso de capitales para los que no hacen falta el capital privado pero le dan un negocio servido en la mano a diferentes sectores diferentes empresas donde uno podría aceptar que el investimiento privado puede aumentar el negocio de la compañía estatal pero que no hace falta un negocio de ese tipo ponerlo en manos privadas pero el plan es ese porque el plan es la Argentina va a pagar la Argentina va a pagar sus deudas a cualquier precio y ese cualquier precio es también con sus predios sus tierras sus puertos su mar y su cielo cuando se ven las primeras políticas que el gobierno de Emilia estableció son cielos abiertos para que entren las compañías extranjeras a competir con las compañías nacionales el RIGI para esto que vengan inversiones y tengan 30 años de extensión de tasas e impuestos y tribunales que no van a ser de la Argentina todo es un checklist donde uno podría decir esto 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 todo perfectamente articulado para que el plan funcione la prensa en Argentina está muy concentrada la prensa hegemónica está concentrada en un grupo de medios que tienen desde Buenos Aires el poder de alcance nacional como pasa en otros países por supuesto la prensa alternativa la prensa nueva en algunos casos la prensa surgida a partir de aquellos acontecimientos de 19 y 20 de diciembre de 2001 cuando fue aquella rebelión y hubo muertos también pero nació también el trueque muchas cooperativas empresas recuperadas por los trabajadores también ahí surgieron muchos medios de comunicación alternativos algunos se mantienen y otros son nuevos sin embargo la el fracaso de las políticas que es una crítica que yo personalmente hago que es hacer del periodismo una militancia donde no se escuchan las otras voces también contribuye a crear sectas de un lado y del otro sectas en un sentido simbólico entonces hoy el poder se encuentra con una nueva subjetividad esa nueva subjetividad es hija del liberalismo o neoliberalismo que comenzó en los años 90 que ya produjo dimisiones despidos en empresas públicas que ya eliminó empresas públicas que durante el gobierno de los Kirchner fueron algunas de ellas recuperadas o nacionalizadas pero el grueso de la economía quedó con ese modelo neoliberal 30 35 años después lógicamente hay más de una generación que ya se crió en el liberalismo o neoliberalismo que no cree en el estado de bienestar que no cree en las políticas públicas e inclusive no cree en las formas democráticas entonces cree que esto que Millet se atrevió a decir que él no iba a inaugurar las sesiones ordinarias del congreso que es donde cada presidente cada jefe del ejecutivo habla ante los representantes del pueblo diputados senadores embajadores extranjeros él no habló dentro del congreso habló en la calle una suerte de democracia directa falsa porque no es una democracia directa basada en lo asambleario es una democracia directa donde pretenden comunicarse con la ciudadanía solo a través de las redes sociales y nosotros sabemos que las redes sociales son una maquinaria de manipulación porque además hay un algoritmo que permite manipular la opinión pública retocar fotos hacer filmes falsos poner voces falsas a declaraciones que no fueron dichas declaraciones que fueron dichas que son quitadas de contexto es decir uno sabe que el universo de las fake news es una orquesta que funciona perfectamente para la cual hacen falta directores de orquesta el fracaso particularmente en la Argentina de las políticas de contención de la inflación y el enojo la furia de cierta clase media urbana durante la pandemia produjo que ciertos sectores de centro se corrieran hacia la derecha y apoyaran proyectos como los de mi ley que nunca nadie le daba más de un 15% de los votos y terminó teniendo muchos más votos que eso y logró el apoyo del centro derecha y de la derecha para consolidarlo como candidato y ganó le daba